En la cuarta fecha del balompié pinolero, Ferretti se enfrentó a Managua, los que se fueron al descanso perdiendo 2-1. En el segundo tiempo, los Leones Azules del Managua empataron a los 84 minutos por medio de Marcos Méndez. Sin embargo, a los 91, Javier Dolmus anotó por el Ferretti para ganar 3-2. Sí, da gusto ganar. Un equipo que estaba por encima de nosotros, sacamos los tres puntos y esto nos hace prácticamente asegurar la segunda posición, posiblemente en compañía del equipo de Rianjen. Creo que el equipo es un gran equipo, somos un plantel parejo, el gol lo hace un suplente, que no había estado ni entre los 18 del partido pasado. En cambio, Esteli cayó sorpresivamente 1-0 ante Real Madrid, con esta anotación del colombiano José Luis Casiani. No, ante todo pues, darle gracias a Dios por marcarle a Esteli, uno de los grandes aquí en Nicaragua. Pero normal, normal. Creo que he trabajado para eso, para aportarle mis goles al equipo y pues, se dieron las cosas. En los otros resultados, Rianjen goleó 3-0 a San Marcos, Juventus le sacó un empate a dos goles a Jalapa y Chinándega quedó 1-1 con Ocotal.